Este producto ya está disponible en México y podrá adquirirlo con un representante del equipo Latinoamérica. Para mayores informes, visite nuestra fanpage www.facebook.com.afamind. También puedes visitar la caja de información que se encuentra abajo de este video. Y no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales. Una nutrición altamente especializada que el día de hoy van a dar eso. Una excelente nutrición a la médula ósea para que la médula ósea sea capaz de mejorar la producción de estas células madre adultas derivadas de la médula ósea. Para que estas células que no tienen un código específico, no están diferenciadas, tienen una gran plasticidad. Es decir, salen de la médula y si el hígado necesita repararse, llega a esa célula madre adulta de la médula ósea, se le pega al hígado y entonces esta célula virgen se convierte, después de unas 18 o 20 horas, se convierte en una célula de hígado. Entonces, vean la maravilla que es el cuerpo. Por eso se nos puede regenerar la retina, los pulmones, el páncreas, para toda la gente que tiene diabetes y le dicen, no, es que su páncreas ya no sirve, no funciona, no es cierto, no les crean. Se puede regenerar completamente si nosotros apoyamos de manera sistemática a nuestro cuerpo en esa fabricación, síntesis y liberación y proliferación de células madre adultas, vuelvo a repetir, de la médula ósea. Todos nacemos con células madre, todos. Células madre que están en los huesos y células madre que están en cada órgano que nosotros tenemos. Es decir, el hígado tiene sus propias células madre, el corazón tiene células madre, todos los órganos, el cerebro tiene células madre. La única diferencia que tienen estas es que son de una especialidad un poco más pobre. O sea, nada más pueden, por ejemplo, las células madre que están en el hígado, nada más van a poder reparar lesiones hepáticas, nada más. Pero cuando ellas ya no pueden y el daño es mayor, estoy hablando de una cirrosis hepática ya casi casi en fase terminal, y nosotros apoyamos al cuerpo a liberar las células madre de la médula ósea, entonces todas las que vienen de la médula ósea le van a venir a echar la mano a las células madre del hígado porque ellas ya no van a poder con ese daño tan fuerte. Entonces necesitan millones y millones y millones de células madre del hueso. Por eso hablaba que este producto, sobre todo lo que es el alga, el afanisomenoflosaqua, esta alga nos va a dar prácticamente todo el aminograma, es decir, todos los aminoácidos que requiere el ser humano para poder crear proteínas, para poder hacer enzimas, para poder hacer todo lo que necesitamos crear, se hace con un promedio de 22 aminoácidos, acerca de los que estabas hablando. Y estos aminoácidos son importantes que todos los días los estemos recibiendo, porque van a formar lo que es la proteína, por eso consumir proteína de buena calidad es indispensable para el ser humano. Porque el problema de esto es que muchos médicos todavía no están el día de hoy, no tienen ni siquiera esta información acerca de lo que son las células madre, de cómo funcionan. De hecho a veces ni siquiera información tienen de bioquímica o muchas otras cosas, cómo es el proceso de regeneración celular. En ocasiones a veces solamente se maneja la parte de recetar, y hay quienes recetan extraordinariamente bien. Pero la idea es que este producto ayude a hacer sus funciones naturales al cuerpo, a eso es así, de manera natural. Pero lo más importante, no es un medicamento, volvemos a repetirlo, este es un suplemento nutricional, que lo que hace es apoyar las funciones naturales de regeneración celular que nuestro cuerpo de por sí ya tiene. Sin nosotros darle nada, nuestro cuerpo se regenera y se repara así solo, pero todos los días. El problema, como lo está comentando Ivonne, es que a veces no comemos lo correcto, nos estresamos demasiado, nos metemos puro alimento chatarra, tomamos refresco en lugar de agua, y eso va a mermar la capacidad nutricional, y por consecuencia va a mermar la capacidad de producir este tipo de células, y entonces en lugar de producir, no sé, 3 millones que necesito al día, a lo mejor nada más estoy produciendo 100 mil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues darle una nutrición sumamente especializada con este producto que contiene el afanisomenón flosagua. Si el páncreas se está, literalmente se está destruyendo, pues vamos a ayudar a que le lleguen muchas células, a repararlo, y es como si no le hubiera pasado nada al páncreas, es como si no le hubiera pasado nada al hígado, es como si no le hubiera pasado nada al corazón, porque también estas células se convierten en células o en músculo cardíaco para apoyar en su trabajo, y también se convierten, por ejemplo, en neuronas, células cerebrales que se pensaba, bajo el viejo dogma, que nacíamos con un número finito de neuronas y que se morían tantas al día, no es cierto, se pueden regenerar.